aquí en la tierra del carbón en tópaca donde hace el pesebre con las figuras de este mineral san jose la virgen maría los terrenos magos al igual que el niño jesús los bueyes una obra realmente maravillosa con figuras de carbón aquí ha terminado la etapa número 2 de la vuelta a la ciudad del futuro que produjo cambios en la clasificación general individual tanto en damas como en varones partimos de belén la tierra de los quesos y terminamos en la tierra del carbón vean cómo son las cosas de la vida está para que tiene un puerto montaña tercera categoría en el portachuelo y de segunda categoría aquí en la propia raya de allegadas boyacán las damas se hizo el 1-2-3 la periodista juanita salcedo ganó la etapa y queda de líder les diaguirre entró segunda y queda segunda en la general y tercera stephanie y agama también de boyacá que el equipo que ahorita víctor benzerra esto tercera y que a tercera en la clasificación general individual en los varones también hubo revolcón jaider benavides un corredor de ampore de cundinamarca ganó la etapa muy apretadamente sobre dos chicos de cara por casa nacional del profesor aparecieron martín erreño que es líder de la montaña entró segundo y tercero y pegadito santiago cruz y la clasificación general individual también obviamente cambia porque chico víctor benzoza que había ganado la primera etapa perdió más de minuto y medio y entonces queda todo servido para jugar mañana en la contrarroa individual de 15 kilómetros entre el curso de firavitova y pesca para ordenar la clasificación general individual y que prácticamente dejará sentenciada la vuelta nacional del futuro bonita carrera bonito espectáculo y aquí asistimos al nacimiento de las nuevas estrellas de nuestro periodismo desde topaga con la cámara de gustavo rojas la tierra del carbón aire enrique rodríguez canales carabajo ciclismo silencio un abrazo para todos y que dios que dios lo bendiga